En nuestro segmento sobre historia automotriz estamos con nuestro especialista Gustavo Feder quien hoy nos va a hablar sobre un tema que esta semana va a tener mucha vigencia que es el de los autos presidenciales. En pocas horas asume el nuevo presidente de la Argentina y Gustavo nos va a contar sobre la historia de estos autos presidenciales. ¿Qué tal Alejandro? Sí, es importante tener en cuenta que son los únicos autos fabricados en la Argentina y especialmente adaptados para el uso oficial que prestaron servicio oficial en toda nuestra historia. Son ambasador fabricados por Nuestra Caixa y la Argentina y que prestaron servicio entre 1968 y pasado 1983 ya con el gobierno de la Constitución. O sea, fue un periodo muy cortito, digamos. ¿Y antes qué se usaba en la década del 30, del 40? Autos de origen norteamericano fundamentalmente, Packard, Cadillac, son los que integraron la flota de vehículos para uso oficial. ¿La flota presidencial? Sí. Y que tenían que ver con la asunción del nuevo presidente en los recorridos que hace, por ejemplo, del Congreso a Casa de Gobierno. Para actos oficiales, para, por ejemplo... ¿Para la rural, por ejemplo? Podría ser para la apertura del Congreso, que históricamente se hacía el primero de mayo. En general, para ese tipo de traslados se utilizaban estos vehículos. Bueno, muy bien. ¿Vamos a ver el informe? En agosto de 1968, ICA Renault entregó a Presidencia de la Nación dos unidades Rambler Ambassador para uso del primer mandatario en actos oficiales. Los vehículos fueron especialmente diseñados y construidos en el departamento experimental de la empresa radicada en Santa Isabel, Córdoba. El hecho resultó sumamente significativo porque se trataba de la primera vez que una empresa radicada en el país construyó un auto de estas características, poniéndose en evidencia la calidad lograda por entonces por la industria automotriz argentina. Para cumplir con su función, se realizaron una serie de modificaciones y se equiparon con elementos específicos de confort, seguridad y comunicación. Los ambasador comenzaron a prestar servicio en tiempos del dictador Juan Carlos Onganilla y fueron utilizados en actos protocolares hasta los primeros años de la recuperación democrática. Fueron testigos directos y transporte oficial en las ceremonias de asunción de los presidentes constitucionales Juan Perón en 1973 y Raúl Alfonsín en 1983. En la actualidad, ambos modelos se encuentran en exhibición en el Museo Udaondo de la ciudad de Luján. Una vez radiados del servicio oficial, los presidentes argentinos fueron transportados en diversos automóviles, todos ellos de origen extranjero. A más de 30 años, cabe preguntarse si es posible en la actualidad que el primer magistrado pueda trasladarse en actos protocolares oficiales en un auto de producción nacional. El antecedente histórico del Rambler ambasador de ICA demuestra que sí. Estas realizaciones dejaron un claro testimonio de la creatividad, buen gusto y excelencia de la manufactura nacional. Marcaron una huella y un camino que sería posible retomar. Esto fue todo por hoy, espero que lo hayan pasado bien, que les haya resultado un programa interesante y nos reencontramos la semana que viene. Si querés volver a ver este programa, podés hacerlo en autoscanner.tv y si no, también podés visitar nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Nos vemos la semana que viene. Chau! 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 Gracias por ver el video.